Ella está conmigo Siembra en el camino como un ombligo de sol Siembra de futuro, qué precioso escudo le puso a mi corazón Ella es mi alegría, es el nuevo día, hablo de mi libertad Sí, ella es Atahualpa, luce en Caicací Es Tupac Amaro en mi cabamba, sí Es Juan Chamimín en nuestro valle, sí Debo decir que ella es mi luz, sangre en el mar Y en la cruz del sur hablo de mi libertad Ella está conmigo Siembra en el camino como un ombligo de sol Siembra de futuro, qué precioso escudo le puso a mi corazón Ella es mi alegría, es el nuevo día, hablo de mi libertad Sí, ella es Atahualpa, luce en Caicací Es Tupac Amaro en mi cabamba, sí Es Juan Chamimín en nuestro valle, sí Debo decir que ella es mi luz, sangre en el mar Y yo en la cruz del sur hablo de mi libertad Gracias